Es para mí un gusto presentar este concierto, muestra del resultado del segundo taller de escritura creativa, en el que participaron 10 jóvenes, muy jóvenes compositores, entre 14 y 17 años. El taller es organizado bajo el auspicio de la Embajada de Francia y en colaboración con el Sistema de Orquestas. Durante tres semanas, estos jóvenes han trabajado intensamente bajo la tutela de los maestros Jorge Díaz y David Pedrosa. Por encontrarnos en el marco de la Feria del Libro del Oeste, organizada por la Universidad Católica Andrés Bello, invitamos a los jóvenes a leer o a releer el magnífico libro del escritor francés Antoine Saint-Supéry, El Principito. Allí ellos encontraron como fuente de inspiración la propia historia, un personaje, un sentimiento, un valor que ha dado origen a las siete obras que dieron como resultado el taller. La interpretación será hecha por tres solistas del Sistema de Orquesta bajo la dirección del maestro Alfredo Rugeles. La hemos grabado aquí, para ustedes, en esta magnífica sala Fedora Alemán del Centro Nacional de Acción Social por la Música. Esperamos que la disfruten. Me llamo Victoria Rodríguez y mi obra se llama La Sensación del Sentir. Mi experiencia como compositora en esta obra ha sido muy interesante, ya que al principio yo tenía una planificación sobre qué era lo que quería plasmar en mi obra y que se pudiera ver. Pero a la hora de, al hacerlo y al escucharlo, creo que fue algo muchísimo mejor de lo que tenía planeado y eso me gustó mucho. Mi obra está basada en la parte de que el principito se conoce con el zorro. Quise tratar de expresar, o que pudieran ver, lo que se sentía al conocer a alguien y que se volviera una linda amistad. Quería que vieran la relación tan bonita que tenía el zorro con el principito. Así que eso es todo, espero que les haya gustado y gracias. Si me domesticas, mi vida resultará como iluminada. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los demás. Los tuyos me llamarán fuera de la madriguera, como música. 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 Hola, soy Valery López. Tengo 16 años y soy violonchalista en el Sistema Nacional de Orquestas. Hoy pertenezco al taller de escritura creativa para jóvenes compositores Mi obra se titula El farol por la mañana Que está basado en un capítulo de principito que se centra en el planeta de un farolero En donde los días y las noches pasan rápidamente En mi obra estoy tratando de capturar ese sentimiento Estoy muy agradecida con mi profesor David Pedrosa, el profesor Jorge Díaz Y la maestra Diana Arismendi por todo el apoyo que nos han dado en este grandioso recorrido Espero y les guste mi obra Antes era razonable Apagaba el farol por la mañana y lo prendía por la tarde La consigna no ha cambiado No, pero el planeta sí La consigna no ha cambiado La consigna no ha cambiado La consigna no ha cambiado Como el planeta Yo no tengo un segundo De reposo Enciendo Y apago Una vez por minuto El principito Miró con gusto A este farolero Que cumplía Con tanta lealtad La consigna De reposo Bueno, mi nombre es Naomi Barra, tengo 17 años de edad y soy violoncelista. Mi obra lleva por título Es mejor sonreír. Está bien inspirado de un fragmento del famoso clásico literario El Principito. En esta parte en específico le preguntan al principito si es feliz, a lo cual él responde que no. Y cuando le van a preguntar el por qué, él contesta lo siguiente. Porque la vida me enseñó que pase lo que pase es mejor sonreír. Y la verdad es un pensamiento que comparto con El Principito. Sinceramente estoy muy satisfecha con mi trabajo logrado y espero seguir creciendo de la mano de tan excelentes profesores. Que además de aportar conocimientos, te brinda mucho apoyo y cariño. Espero seguir viéndonos en futuros talleres y seguir creciendo juntos. Sin más que decir, muchísimas gracias y espero disfrutar de mi creación. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. ¡Gracias! 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 Claro que te amo. Si no eres consciente de eso, es mi culpa. Por favor, perdóname. Hola, buenos días, mi nombre es Romel Laisle, tengo 15 años de edad, soy oboísta y compositor en formación y quiero hablarles un poco de mi obra, la cual se titula Asteroides B612. Para crear esta obra me quise más que todo inspirar en el movimiento cósmico que tiene el asteroide donde vive el principito, acerca de sus volcanes, sus reacciones, y como él va viajando constantemente por el espacio, él debe dejar algún rastro de sonido, entonces eso es lo que yo quise hacer con mi obra. Con respecto al taller de escrituras creativas me siento muy feliz de haber trabajado con los grandes maestros Yaris Nismendi, David Pedrosa y Jorge Díaz en esta oportunidad, y me siento demasiado feliz de verdad, aprendí mucho, y bueno, de verdad que fue algo espectacular, me siento muy contento del trabajo que hice junto a mis maestros, y espero que les guste muchísimo Asteroides B612. Tan colmado como la vida del asteroide, aunque no olvidando los peligros del espacio, tengo suficientes razones para creer que el planeta del principito era el asteroide B612, el cual, por medio del telescopio, solo ha sido visto una vez, por un astrónomo turco en 1909, en el planeta del principito, hay tres volcanes, tres volcanes, dos de ellos activos, y uno no, ah, y una rosa, hay una rosa, pasa sus días cuidando su planeta, y quitando los árboles, va o va, que constantemente, intentan, 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 echar raíces allí. Música 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 Hola, mi nombre es Nicola Hernández, y mi obra se llama Un Viaje a Pianos Mundial. Mi experiencia al componer esta obra fue muy gratificante, más que nada por el tema que se eligió, ya que esta obra literaria a mí me gusta mucho y es un libro que he leído a lo largo de mi vida y en diferentes etapas, y cada vez que lo leo me ayuda a darme cuenta de diferentes aspectos de la vida. Mis intenciones con mi obra es tratar de relatar más que nada el libro completo. Las frases que yo elegí representan mis partes favoritas del libro, y los segmentos en los que se dividen en mi obra representan y tratan de expresar lo que esas frases me transmiten cuando las leo. Esta es una experiencia que a mí me encantó y la volvería a repetir, sin duda, y estoy muy agradecida por todo lo que viví. Entonces te juzgarás a ti mismo, es lo más difícil, es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los otros. ¡Gracias! 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 Si eres capaz de juzgarte rectamente, eres un verdadero sabio. ¡Gracias! 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 Si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, como también yo lo seré para ti. ¡Gracias! 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 Solo con el corazón se puede ver la verdad. Lo indispensable es invisible para los ojos. ¡Gracias! 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 Hola, soy Andrea López. Tengo 15 años. Formo parte del Sistema Nacional de Orquesta. Soy integrante del taller de escritura creativa de la maestra Diana Arizmendi junto al profesor Jorge Díaz y al profesor David Pedrosa. Hoy les voy a presentar mi obra llamada The Mirror. Esta obra se basa en el principito justo cuando está discutiendo con el rey sobre juzgarse a sí mismo y juzgar a los otros. Muchas gracias, espero que les guste. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los otros. Si eres capaz de juzgarte rectamente, eres un verdadero sabio. Gracias. 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 Mi nombre es Nayeli Ramírez. Tengo 17 años y soy violinista. Mi obra se titula Estrellas Florecidas. Esto hace referencia al clásico texto literario El Principito, donde en un fragmento de este dice textualmente, todas las estrellas están florecidas. que están florecidas de tenerla en parte de este 1600 años en sus 이름os y bijác staggering, que se despierta, que se despierta en este libro, donde en mis proyectos sobre, que Jorge Díaz, a David Pedrosa y a Diana Arizmendi por todo el cariño y el apoyo que nos brindaron. Poco a poco fui comprendiendo tu corta vida melancólica. No tuviste más tiempo para la distracción que la tibia dulzura de las puestas de sol. Poco a poco Poco a poco Poco a poco El farolero sería despreciado por los otros. Sin embargo, el único que no me parece ridículo es él. Puede ser porque solo el farolero se ocupa de otra cosa distinta a él mismo. Su trabajo tiene sentido. Sí, sí tiene. Cuando enciende su farol, es como si hicieran hacer una estrella más o una flor. Cuando lo apaga, con ello se duerme la flor o la estrella. Me pregunto, me pregunto, me pregunto. Si las estrellas se entellean para que cada uno pueda un día encontrar la suya. No se ve verdaderamente más que con el corazón. Para los ojos, lo esencial es invisible. Los hombres han olvidado esta verdad. Pero tú no debes olvidarla. No. Eres responsable de lo que domesticas. Eres responsable de tu rosa. Piaông4 Así es. En esteNER No. Vamos con esto. No. Por fin. Así es. Sí. Allí, allí estaba erguida hacia el pequeño príncipe Una de las serpientes amarillas que te ejecutan En treinta segundos La serpiente se dejó caer suavemente sobre la arena Como un chorro de agua que muere Llegué a tiempo para recibir en los brazos a mi hombrecito príncipe Pálido como la nieve Sentí latir su corazón como el de un pájaro que muere Herido a tiro de carabina Me dijo entonces el principito Yo también regreso a casa Si amas a una flor Que se encuentra en una estrella Es dulce por la noche Mirar el cielo Todas las estrellas Están florecidas En la lejanía del recuerdo 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 La lejanía del recuerdo